amigos de reporte zona cero nayarit estamos cerca de ti llevándoles la información minuto a minuto lo que acontece en la capital nayarita y es que en estos momentos va arribando un gran número de migrantes de centroamérica así pero también de varios países de medio oriente de otras entidades incluso de otros continentes nos indicaban que venían algunos de áfrica algunos también de haití la mayoría que estamos viendo en pantalla en estos momentos están viendo las imágenes como están arribando pues más migrantes en ellos pues van a permanecer aquí algunos minutos vean las imágenes muchos de ellos nos han indicado que habían sido detenidos pero también muchos de ellos se encontraron por voluntad propia esperando arreglar la situación migratoria la situación que los para permanecer en territorio mexicano ya en estos momentos están viendo las imágenes pues como pues este movimiento que se ha generalizado en este sitio en el instituto nacional de migración aquí de la capital nayarita en esos momentos estamos viendo pues como pues la mayoría se encuentra justamente en este sitio en este sitio permaneciendo en espera de arreglar su situación migratoria son imágenes que les llevo amigos de reportes zona 0 nayarita estamos muy cerca de ti llevando la información minuto a minuto de lo que acontece en este sitio al fondo ven ustedes pues ya llegó un autobús con aproximadamente 40 personas que llega hasta este sitio hace rato les vamos a conocer justamente justamente la presencia de aproximadamente 100 migrantes van arribando más de ellos vamos a acercarnos un poco para que vean ustedes vamos a acercarnos un poco hacia el autobús este autobús que trae a la mayoría de los migrantes hacia este sitio muchas gracias chato martínez mariana también muchas gracias marcos gonzález también vean ustedes las imágenes van ellos llegando hasta ellos llegando hasta este lugar vamos a ver si podemos obtener alguna declaración buenas de dónde vienen dónde de dónde vienen bien de dónde vienen a de chapas ok pues bien amigos vean ustedes las imágenes de este movimiento que se está general de generando aquí en el instituto nacional de migración con sede en la ciudad de tepic pues van arribando más migrantes vamos a permanecer nosotros muy al pendiente de lo que vaya a acontecer en los próximos minutos por lo pronto eh pues el personal de la secretaría de salud va a realizarle prueba a la mayoría de las personas que han llegado a este lugar para determinar que no tengan eh el virus del COVID-19 y poder eh permanecer en este sitio por lo pronto pues ya han llegado al lugar más migrantes en el en el interior de este autobús de pasajeros pues también se encuentra otro el grupo también de migrantes a punto de descender la mayoría no habla español es lo que hemos estado identificando durante pues algunos minutos por tal motivo es complicada la comunicación entre su servidor y para poder llevar a cabo alguna entrevista por lo pronto pues esta es la información que tenemos la mayoría no son eh no hablan español ellos entienden eh pues la mayoría otros idiomas recordemos que la mayoría son africanos son eh haitianos son de incluso de medio oriente también veíamos algunas personas o o o o o Gracias por ver el video.